8 de la mañana con un minuto y les recuerdo que tenemos nuestro número de denuncias para que usted nos pueda contactar. El 096-9355-555. 096-9355-555. Llámenos, escríbanos, envíenos videos y nosotros inmediatamente vamos a atender sus requerimientos y sus denuncias. Vamos a iniciar con una noticia que ha sido de conocimiento público. El presidente de la República, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción por 30 días en Guayaquil. Ahí ven las imágenes de lo que ocurrió. Esto fue una explosión que ha dejado 5 muertos, qué lamentable, 16 heridos y también 8 viviendas destruidas. Esto ocurrió en el barrio de Cristo del Consuelo aproximadamente a las 3 de la mañana, esto al sur de Guayaquil. Esta medida han dicho pues formará parte de tarea conjunta entre la policía, las Fuerzas Armadas y todo esto también con el objetivo de recopilar un poco el control y más bien el control total del orden público en el puerto principal. Les contamos también que esta detonación afectó carros y parte del alumbrado eléctrico de las calles décima y la H. Antes de ese estallido, como vemos en pantallas, el lugar también se escuchó una ráfaga de disparos. Dos hombres en una motocicleta, mucha atención, dos hombres en una motocicleta llegaron y lanzaron un saco, esto muy cerca de un puesto de comidas. Tres de las cinco víctimas murieron en el lugar del atentado. La dueña de un comedor, una mujer que justamente se encontraba en el balcón de su casa sin saber lo que iba a imaginar, un hombre que estaba trabajando, ofrecía servicio de taxi a través de una plataforma digital, estaba esperando poder tener una carrerita, poder seguir trabajando, nunca se imaginó lo que le esperaba y los otros dos fallecieron justamente en el hospital Abel Gilbert Pontón. ¿Qué ha dicho el ministro del Interior respecto a esto? Patricio Carrillo atribuyó el atentado a mercenarios, calificó así mercenarios del crimen organizado y también ha mencionado que se trata de una declaración de guerra al Estado. ¿Qué ha dicho el funcionario además? Él señaló que el ataque está dirigido a uno de los moradores del lugar conocido con el alias de Cucaracha y que desde este domingo rige este estado de excepción en Guayaquil. Esto como parte justamente de las acciones para contener la ola de violencia que hay en la ciudad. Miren las imágenes, qué terrible cómo se puede ver las viviendas destruidas, destrozadas. Todo lo que observamos pues en una toma aérea donde se aprecia prácticamente al intemperie todo lo que hay dentro de las viviendas, el techo desplomado, hay un carro, un vehículo que se veía la parte trasera con sangre. Esto está muy cerquita del estero salado, 5 muertos y 16 heridos se ha dejado esta explosión en el sector del Cristo del Consuelo. Justamente ya se pronunciaron las autoridades al respecto, se habla que este alias Cucarachas era conocido de un alias Junior y que estarían vinculados con la banda de los Siquierones. Eso es lo que han dicho información preliminar. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro respecto a este video, cómo se muestra la sangre en el vehículo. Escuchemos al ministro. El atentado estaba dirigido a alias Cucaracha, alias Cucaracha es una persona residente en el sector y las investigaciones irán avanzando al igual que alias Junior, quienes aparentemente, supuestamente tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominados los tiguerones. De levantamiento de información técnica, también ya las unidades están trabajando. Eso pasa por hacer una trazabilidad completa por el sector, tanto de técnica de telefonía celular, así como toda la información que podamos recabar de cámaras. Decirles que, además de eso, el Estado ecuatoriano también está reaccionando con un estado de excepción y nos encontramos aquí con todo el mando policial que tiene que ver operativamente con la investigación, con la operatividad, está el comandante general, los directores y también el comandante de Fuerzas Armadas en el territorio para elaborar una planificación que nos permita atender de mejor manera y devolverle la esperanza al ciudadano en este sector especialmente y en la ciudad de Guayaquil. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y vamos a ver imágenes muy frescas de lo ocurrido el día de ayer. En estos momentos son imágenes del día de hoy. Está la policía en el sector de Cristo del Consuelo, donde ayer a las 3 de la mañana se reportó este atentado, donde, como podemos ver, se están brindando en estos momentos alimentación, se está dando ayuda humanitaria a aquellos afectados, a aquellas personas que han perdido sus viviendas, a aquellos familiares de los fallecidos, de los heridos. Se brindan alimentos, sándwiches. Está la policía resguardando, por supuesto, el sector. Ya vamos a ver también miembros de los bomberos que se encuentran también realizando sus pericias, haciendo las evaluaciones para dar un poco más con información de lo que ha ocurrido justamente la madrugada del domingo a las 3 de la mañana, donde se comentó que dos personas se trasladaban en una moto y muy cerca de un comedor lanzaron un saco de yute donde contenía explosivos. La detonación fue inmediata y fallecieron 5 personas y tenemos 16 heridos reportados. Hay dos que preliminarmente se han dicho que están de gravedad más adelante en nuestro noticiero. Nosotros les estaremos informando. Por lo pronto, estas imágenes son de hoy muy tempranito, que nuestras cámaras han ido a reportar lo que está ocurriendo en este sector. La Cruz Roja está entregando los alimentos precisamente, haciéndose presente con vituallas, alimentos no perecibles, alimentos que se pueden consumir al instante. Las personas se están acercando, se están solidarizando justamente con este punto de la ciudad Cristo del Consuelo. Recordemos que este sector es muy emblemático. También se encuentra la iglesia de Cristo del Consuelo, donde se realiza la peregrinación, una de las más grandes en Latinoamérica, que es la procesión de Cristo del Consuelo, que se hace cada Viernes Santo. Y este sector es justamente el sector de la denominada calle 8, donde hace algunos meses, precisamente, si la memoria no me falla, en el mes de abril, el municipio clausuró una fiesta clandestina que justamente había organizado alias Cucaracha, que es propietario, según información preliminar de la policía, de unas discotecas que hay en el sector. En todo caso, ahí vemos lo que ocurre en estos momentos en el sector de la calle 8, en el Cristo del Consuelo. Se hace presente, como vemos, la Policía Nacional resguardando, vigilando, haciendo las pericias, tomando testimonios de las personas que han estado ahí, de los testigos que escucharon los estallidos, y la Cruz Roja brindando víveres desde muy tempranito a los habitantes. Y escuchemos también las declaraciones de William Muñoz, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cuando llegamos, las unidades nuestras participaron en el traslado de pacientes graves, seis a diferentes casas de salud, cinco al Hospital Guayaquil y una al Hospital Guamos Sur, las cuales presentaban heridas muy serias, con desgarro, pérdida de partes de su cuerpo, con heridas en cuero cabelludo, en brazos, piernas, y recibe muy grave una de ellas al llegar al hospital. Tengo que pasar inmediatamente a ser atendida en cuidados críticos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso aquí es que el equipo de DAN, de la Corporación Paseo de la Ciudadana del municipio, acudan, hagan la evaluación de las edificaciones, ellos, y que permitan sobre todo a la policía, una vez que terminan sus investigaciones, ellos evaluarán y analizarán si son habitables o no las estructuras, y el Cuerpo de Bomberos participará con una unidad de rescate, con una brigada, para tratar de estabilizar aquellas estructuras que estén inestables, no habitables, pero inestables, para evitar que se puedan caer hasta que ya el municipio haga las acciones pertinentes. En el sector también hay cámaras de seguridad, en este, justamente, boletín. Un presidente es el protector de su pueblo, pero hasta ahora no hemos visto ni un solo paso seguro para combatir la delincuencia, señaló textualmente Viteri. Además, hizo referencia a la inversión que su alcaldía ha realizado en materia de seguridad, y cuestionó, ¿qué más quiere que hagamos para defendernos? Pero, de su lado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió, justamente, a la pregunta de Viteri, ¿qué fue lo que dijo? Escuchemos, dice, actúe por primera vez con responsabilidad y sin demagogia. El ministro, además, aprovechó para mencionar que la alcaldesa está actuando, pensando en los votos que deberá captar para mantenerse en el cargo. Además, él dijo que el partido político al que Viteri representa ha administrado la ciudad por más de 30 años y que, por lo tanto, no debe eludir su responsabilidad. Son las declaraciones tanto del ministro como de la alcaldesa referente al atentado. Justamente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre a lo largo del día. Esperemos las pericias, pero, en todo caso, hay dos boletines de prensa, comunicados de Twitter, tanto del ministro como de la alcaldesa, pues, hablando sobre este atentado. Esperemos que, lo más pronto posible, se realicen las pericias, se pueda dar con los autores, cómplices, encubridores, y, sobre todo, se atienda a la familia, se ayude, las instituciones que dan la mano, se hagan presente, como en este caso, la Cruz Roja, que está llevando alimentos en estos momentos a los afectados. A esta hora nos vamos a una pausa comercial. Son las 8 y 12. Ya regresamos con más de noticias. Aquí en Guayaquil al instante. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y seguimos con más información contándoles que en octubre van a iniciar los operativos en Guayaquil para justamente controlar lo que vemos en pantalla. Los motociclistas que ellos lleven en los cascos homologados la identificación de la placa de sus respectivos vehículos. Esos controles se van a ejecutar de manera preventiva. Mucha atención. Es decir, que no se van a aplicar justamente multas de inmediato hasta que estos usuarios tomen un poquito de conciencia de la obligatoriedad de este requerimiento regulado a través de una ordenanza del municipio de Guayaquil. Ahí están las imágenes. Con esta exigencia, la Agencia de Tránsito y también de Movilidad, juntado el Cabildo Porteño, suman acciones para frenar la incidencia de hechos delictivos que se cometen a bordo de motocicletas que el primer trimestre de este año, escuche bien, según las cifras oficiales, el 60% de los delitos se cometió usando este tipo de vehículos. Ahí vemos las imágenes. Están los motociclistas. Más adelante, ahí vemos que están los operativos justamente en conjunto que se está realizando, se está verificando. Recordemos que se está cuidando mucho que vaya un motociclista y que este vaya más adelante con su casquito y su identificación de la placa del vehículo. Esto con el propósito de tener más control, mayor seguridad y evitar las cuestiones o los problemas de delincuencia que se han incrementado en la ciudad. Esperemos la colaboración de las personas, que es súper importante que pongamos ese granito de arena porque si nos sumamos a esta iniciativa vamos a cooperar. Al principio no va a haber multa, sin embargo hay que regirse a los controles y seguir cooperando. Y este fin de semana, muy buenas noticias, las familias se dieron cita en la séptima edición de la Comic Con Ecuador realizada por la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil. Esto fue en el centro de convenciones. Yo estuve ahí y les cuento que espectacular. En esta jornada participaron, les cuento, 44 artistas gráficos nacionales, también estuvieron internacionales, 4 cosplayers internacionales, estuvo Johnny Depp, igualito, igualito. Y más de 70 expositores comerciales y artesanos nacionales también se hicieron presentes. Entre los artistas invitados, ahí vemos el corte de cinta el primer día que fue el viernes, los artistas invitados se destacaron Christopher Lloyd, actor de Volver al Futuro. Yo me tomé la foto con él, qué increíble. La actriz española Itziar Ituño, quien interpretó a la inspectora Murillo en la Casa de Papel. ¿Quién no se la vio? Yo me vi todito, maravilloso. Y el actor estadounidense Ross McQuarr, quien participó en la conocidísima serie The Walking Dead. No me la perdí. Increíble. La foto fue espectacular. La gente se divirtió muchísimo. Y pues, en realidad, yo fui testigo de esa Comic Con que fui con mis hijos. Lo disfrutamos al máximo. La foto con los actores, la interactividad de la gente, se promocionó mucho el turismo en la ciudad de Guayaquil. La actividad económica y tuvo gran éxito.